Y con ese bonito tema, nos vamos hasta San Andrés ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, me presento, yo soy Charly Sean bienvenidos a Charly Dreams Y una vez más, me propuse grabar la feria de aquí de San Andrés Pues con plan, solo que en esta ocasión hice unos videos un poquito pequeños Si quieren ver algunos videos con más detalles, están apareciendo aquí arriba Y también se los dejo acá abajo, los links están en la página de Facebook Los links están aquí arriba, échenle una vista ahí, suscríbanse al canal Y bueno, durante nuestro recorrido, buscando algunos toritos Estuve ahí entrevistando algunas parejas A las cuales les doy mi enorme agradecimiento por la gran oportunidad que me dieron Les doy el enorme agradecimiento de poder interactuar Si ustedes quieren ver sobre mi dinámica que realicé Subí algunas fotografías a mi página de Facebook Que también se los dejo acá abajo, ahí está el link Vayan, métanse ahí A estas alturas que ya he subido el video La dinámica, como que ya habrá terminado En la cual regalé un viaje todo pagado aquí al Nevado de Toluca Espero que hayan votado por su mejor pareja, por su pareja favorita Ahora sí, basta de bla bla bla, empecemos Esto fue parte de mi aportación en esta feria de San Andrés Cuesconti Clan 2023 Empecemos, vengan Bienvenidos amigos a San Andrés Cuesconti Clan Toluca, Estado de México Tierra de artesanías, tierra del maíz, tierra de comerciantes Tierra de gente muy, muy chida Que cada año se llena de fiesta en las primeras semanas del mes de enero Nuestra primera cooperativa en encontrar fue al torito llamado Nativitas Es aquí en donde encontramos a una pareja muy especial Yair y Cristal ¿Por qué especial? Porque ellos fueron los ganadores del viaje todo pagado al Nevado de Toluca Felicidades chicos, una vez más Y muchas gracias chicos del Nativitas por atendernos ahí Muy, muy chido, la neta son bien chidos todos, la neta Seguido de esto encontramos a la cooperativa del Torito Jalisco Y sus 50 años celebrando esta tradición aquí en San Andrés Cuesconti Clan Agradecemos también a las parejas que se decidieron a participar con nosotros en nuestra dinámica Seguido también encontramos a la cooperativa de los cañeros del Torito de Zacatepec También gracias chicos, ahí a los que participaron conmigo Nos encontramos al Torito Amistad Y como su porra lo decía, todos llenos de ambiente Todos los chicos con toda la actitud, la danza, el baile, la música Todo muy chingón Gracias chicos por tratarnos muy chido también Gracias a los chicos con los que estuvimos ahí intercambiando algunas palabras Muchísimas gracias chicos y chicas en general La neta se rifaron y se rifan cada año Además también nos encontramos al Torito del Niño Divino Un Torito muy especial, muy tradicional Por todo lo que estuvimos investigando Por todos los comentarios que nos dejaron en Facebook Con las transmisiones en vivo Al parecer es una de las organizaciones o cooperativas Que más les gustó a todas las personas que nos pudieron ver en Facebook Durante las transmisiones Se los agradecemos también, agradecemos también a las señoras Que nos trataron de una manera muy respetuosa Mil respetos para ustedes Mil respetos para su organización, para su cooperativa Pero esto apenas iniciaba amigos Pues fue llegando el Torito de la Cooperativa Torreón Saludos a toda la bandera de Torreón Saludos a los primos de San Andrés Que fueron los encargados de poner el ambiente musical en esta cooperativa Ahí ustedes las están viendo Y esto se llama y dice El camarón primo y suelta la dice Y la cooperativa de Torreón también traía todo el ambiente del mundo Toda la buena vibra La buena música Todo chingón Y no podía faltar la cooperativa del Torito del Toluca Pues ahí anduvimos grabando un video especialmente para ellos Con la banda que pudimos conocer, que nos contactó Este video ya está en el canal Y ya de estar en Facebook en estos momentos también Así que vayan a verlo también Toda la banda ahí se portó muy chingón Hicimos un video especialmente Y repito, para ellos Vayan a verlo Vayan a checarlo Suscríbanse al canal Dejen un comentario si les gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Aċmí! ¡Aċmí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos también a la cooperativa del Torito Perú Y pues también estuvimos ahí con algunos chicos intercambiando algunas palabras Ahí con los encargados también del Torito que nos trataron muy chingón Gracias a toda la bandera también de ahí Y pues bueno de ahí nos movimos para encontrar al Torito Sección 3 Aquí le quiero dar un agradecimiento enorme a Misael Que fue el que me contactó para poder ir a interactuar ahí con los chicos también En donde dos parejitas se animaron para nuestra dinámica Pues ustedes estarán viendo ahí las fotos están presentes ahí Y pues la neta tienen unos bailes muy originales Creados principalmente por ellos por lo que me compartieron algunos encargados de esta cooperativa Y pues la neta gracias a todos por tratarnos muy chingón Y bueno así llegó el día viernes del famoso recorrido a San Andrés Apóstol En donde pudimos reencontrarnos con algunas cooperativas de los Toritos Además pudimos también ver ya a los carnavales Se hizo presente la música de banda todo el ambiente aquí así bien perrón ¡Y el saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dar una vuelta de este lado donde están armando los castillos, los famosos toritos, toda la pirotecnia que se estará quemando en esta noche, de este lado estuvimos hablando con los de la pirotecnia, el señor de los milagros que son los encargados, bueno fueron los encargados de armar el torito de la cooperativa Toluca, vayan a ver ese vídeo también se los dejo aquí abajo, acá arriba, en todos lados está ese vídeo, así que vayan a verlo. En los años anteriores no habíamos venido a ver los toritos y a explicar acá la gente y cómo lo arma, ahorita me ando acercando así por curiosidad, me ando viendo aquí la mecha, miren, la que prende y madres a correr porque si no, suele es quemado. Bueno amigos, les quiero compartir que la música de fondo que ustedes están escuchando durante el vídeo pertenece a dos organizaciones, a los Concheros de San Cristóbal Huichachitlán y también a Brillante Musical, además les dejo sus contactos y sus redes sociales en la descripción del vídeo. ¡Miren amigos! Nos encontramos a una tiktoker, tiktoker, mexicraniana. Un saludo para todos los que te ven en Charly Dreams. ¡Hola amigos! Bueno, ¿qué opinas ahorita de lo que está viendo aquí en San Andrés? Pues a mí me gustan mucho las ferias mexicanas, tienen una atmósfera sensible, es algo que nunca he vivido en Ucrania porque cosas así no pasan en Ucrania, por eso me gusta mucho venir a las ferias mexicanas. Ok, perfecto, saludita. Bueno, damas y caballeros, eso fue todo de mi parte, espero que les haya gustado este vídeo, es un pequeño resumen de la feria de aquí de San Andrés, pues contentan, me despido de ustedes, este fue el inicio de nuestro 2023, San Andrés, que haremos, a qué lugares visitaremos, todos están invitados a todos nuestros viajes que hacemos ahí en la página de Facebook, así que yo me quedo aquí en San Andrés, pues con Titlán. Y bueno, pues muchísimas gracias a los danzantes que decidieron participar en nuestra dinámica, a los de Zacatepec, Torreón, Toluca, Sección 3, a los chicos de España, bueno, si alguien se me olvidó, pues perdónenme agradecimientos a todos en general. Yo me despido de ustedes, chayito, bye bye. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y esto va